el vocator es un arte guerrero de combate nacido en cambocha que comparte ciertas similitudes con el maiborán siendo éste parte de las artes marciales tradicionales del sudeste asiático las historias de estas tierras han hecho que este sistema de combate se encuentre hoy en día casi al borde de la extinción el vocator también conocido en la actualidad como la boca tao es un arte marcial tradicional camboyano proveniente del antiguo ejército del imperio gemer en ancor aunque no se tiene una fecha exacta de su creación como sucede con la mayoría de las artes marciales antiguas se estima una antigüedad de al menos 1700 años este arte marcial fue usado exclusivamente para enseñarle a los guerreros a combatir en el campo de batalla y a defender al imperio según la tradición oral una de las primeras formas de combate del vocator era en cuartos cerrados con el propósito de atacar y defender a corta distancia y es de aquí que se deriva la tradición del uso de rodillas y codo en las artes marciales tradicionales del suroeste asiático el término vocator se traduce como derrotando al león o golpeando al león esto proviene de una leyenda de camboya que cuenta como un guerrero logró matar al león más grande del mundo con un solo rodillazo el propósito del vocator era triunfar en el campo de guerra eliminando al enemigo de la manera más eficazmente posible por lo que las técnicas y los golpes utilizados pueden y de hecho son peligrosos y hasta mortales golpes incluyendo rodillazos codazos patadas con la espinilla sumisiones y lucha en el piso las rodillas las manos los codos los pies las espinillas la cabeza los hombros la cadera la mandíbula y los dedos se podían usar para golpear a un oponente para causar luxaciones o para producir la muerte en los tiempos de ancor por lo que la variedad de técnicas que posee este sistema son en su mayoría de mucho peligro y debe ser utilizado con mucho cuidado además de la lucha cuerpo a cuerpo las armas también forman una parte muy importante de este sistema con palos de bambú lanzas e incluso crama un pañuelo camboyano tradicional que se usan mucho de los miles de movimientos del vocator según sus practicantes la leyenda de su nacimiento se remonta a más de 2000 años atrás cuenta esta leyenda de una vez un león el más grande de todos estaba atacando a una aldea cuando un guerrero armado con un solo cuchillo se enfrentó al animal y logró derrotarlo con sus manos vacías lo mató con un solo golpe de rodilla sin embargo la evidencia más antigua que se conoce se remonta a los años 800 después de cristo en la base de los pilares de la entrada del templo de vallón en ancor varios relieves decorativos representan diversas técnicas del vocator los problemas para este arte marcial comenzaron en el año 1975 esto cuando el partido comunista de campuchea mejor conocido como los gémeres rojos tomaron el poder en cambocha exterminando a todo aquel que practicara arte marcial o arte tradicional como lo era el vocator por considerarse enemigo del movimiento y acabó por tomar el poder completo del país razón por la cual varios practicantes de estas artes marciales no tuvieron otra elección que huir como refugiados dejar de enseñar o esconderse para no sufrir las consecuencias estos momentos fueron los más oscuros para el país más tarde en el año 1979 comenzó ahora la ocupación vietnamita en cambocha lo que terminó por prohibir las artes marciales nativas por completo condenando a la muerte a todo aquel que lo intentara practicar tras varios cambios y prohibiciones el vocator así como el prada al sereí y otras artes marciales tradicionales terminaron quedando casi en el olvido ya no quedaban practicantes ni mucho menos maestros en el país que mantuvieran vivas esas tradiciones sin embargo hubo un un maestro de vocator llamado san kim sean quien logró huir del país durante la era de los gemer rojos con acusaciones de haber enseñado vocator y jacquido por lo cual tenía una orden de captura logró salvarse de un terrible destino huyendo a los eeuu en donde comenzó a enseñar jacquido en una escuela local en houston texas y luego se mudó a long beach california después de vivir en los eeuu y de enseñar y promover el partido por un tiempo descubrió que nadie había oído hablar jamás del vocator salió de los eeuu para el año 1992 y regresó a su hogar en cambolla para devolver al vocator a su gente y hacer todo lo posible para darlo a conocer al mundo siendo reconocido hoy como el creador del vocator moderno y se le acredita la resucitación de un arte marcial que ya estaba prácticamente perdido y en el olvido san kim es considerado entonces uno de los pocos maestros originales que sobrevivieron a las amenazas del régimen de los gemeres rojos y el responsable de volver a ser del vocator un arte conocido reviviendo parte muy importante de la cultura tradicional cambollana en el año 2001 sam kim regresó a la ciudad donde se habría criado a font per capital de cambolla y después de obtener el permiso del nuevo rey comenzó entonces a enseñar vocator a los jóvenes locales ese mismo año con la esperanza de reunir a todos los maestros restantes comenzó a viajar por el país en busca de instructores originales de vocator o como se les llama tradicionalmente lo que habrían sobrevivido al régimen los pocos hombres que encontró estaban viejos tenían entre 60 y 90 años estaban cansados luego de 30 años de opresión muchos temían enseñar abiertamente el arte después de mucha persuasión y con la aprobación del gobierno los antiguos maestros se dieron y kim reintrodujo efectivamente el vocator en el pueblo cambollano creando en el año 2004 la federación cambollana de vocator y la academia cambollana de vocator la primera competición de vocator se llevó a cabo en font en el estadio olímpico desde el 26 al 29 de septiembre del año 2006 la competición involucró a 20 equipos líderes de loc cruz de nueve provincias había dedicado mi vida entera a las artes marciales pero estaba muy preocupado y triste cuando vi que el vocator se estaba muriendo fueron las palabras del maestro kim me preocupaba muchísimo que se perdieran miles de años de historia y de tradición muchos cambollanos ni siquiera sabían lo que era el vocator es por esto que yo supe que tenía que hacer algo kim también ha estado trabajando con el comité olímpico nacional de cambolla para asegurar el estatus del vocator como un patrimonio cultural inmaterial de la unesco este es mi último sueño dijo kim en una entrevista si conseguimos este último objetivo entonces me sentiré muy bien y si muero entonces podré morir feliz el vocator es una de las artes marciales con mayor cantidad de técnicas en todo el mundo se estima que posee entre ocho y diez mil técnicas de combate cuerpo a cuerpo y hasta siete mil técnicas con armas algunas de estas armas son como ya dijimos los palos pequeños en forma de tonfa dos palos anexados a una cadena que se asemeja al nunchaku cuchillas y usan en algunos casos el crama como arma el arte marcial contiene 341 sets que como muchas otras artes marciales asiáticas se basan en el estudio de la vida en la naturaleza y poseen estilos de lucha basados en animales como por ejemplo el mono el tigre el cocodrilo el caballo el águila el elefante o la grulla el vocator se ha enseñado para ser usado en batallas sin reglas y en campo abierto como dice el maestro sam quincean antes ganaba el que quedaba en pie hoy gana el que tenga más puntos y sonríe por lo que el vocator no se enseñaba en un cuadrilátero es un arte marcial que se enseña por dos razones la primera era la de mantener vivas las tradiciones y estudiar el arte como una filosofía y un estilo de vida la segunda era para la defensa personal y la defensa del rey en los tiempos del imperio gemer sin embargo el gran maestro sam kim se ha dedicado a modernizar el arte marcial enseñándole a sus alumnos en un cuadrilátero de boxeo pero aún hoy en día no tiene reglas muy definidas como otros deportes de contacto y